...alcaldía, PMG año 2016, señor director... Chao. Muchas gracias. Muchas gracias. Señor concejal, presidente, me toca hoy día pasar las metas con el pie del año 2016 de alcaldía. Cuando antecedentes que a mí se me entregaron, llegaron a un 66%. En general, era optimizar, ¿no es cierto?, diferentes reuniones y coordinarlas con los distintos departamentos. Les recuerdo, porque ahora pasamos el primero a realizar reuniones de trabajo con el personal de la municipalidad, el segundo, realizar reuniones de trabajo con el director del departamento, realizar reuniones de trabajo con el departamento ha pasado. Y eso tenía un cronograma de enero a diciembre, el cual por los antecedentes que yo, que me entregaron en realidad, fue hasta el mes de agosto la última antecedente que existía. Por lo tanto, porcentualmente, nos daría aproximadamente un 66,6% lo que le corresponde a alcaldía del año 2016. Los antecedentes originales van a quedar en la Secretaría Municipal, donde están todas las reuniones que se hicieron, con su perspectiva firma y las personas que asistieron. Si no se está en la Secretaría Municipal, si no hay alguna duda, van a quedar de respaldas. Yo lamento que dos importantes metas de gestión no se hayan cumplido, no solamente por la implicancia económica que pueda conllevar, ¿no es cierto? Porque la administración, hoy día no pensamos que vamos a entrar a la municipal, así que la administración no se va a ver menos clavado en sus ingresos. Pero sí las personas que están asociadas a esta administración. Lo mismo ocurre con la alcaldía. La verdad, yo no lamento desde el punto de vista mío, sino de las personas adicionales que se van a ver involucradas, no sé, por una menor remuneración para el año 2017. Yo no estoy diciendo con esto que no se hayan realizado las actividades y eso lo conversamos con el director. Aquí lo que no se pudo fue constatar efectivamente que se haya llevado a cabo la totalidad de los compromisos de las respectivas metas de gestión. Perfecto. Muchas gracias, Ereco. Con este acuerdo al aprobar a las personas que trabajaban en la alcaldía le asiste el base, el porcentaje base y un institucional que se aprobó por toda la meta colectiva de todas las direcciones. Pero primero obviamente tenía que aprobarse para que tengan derecho a esa asignación, a ese porcentaje de recursos. ¿Lo bravo? ¿No, Carlos? ¿De acuerdo a su informe? Solo, ¿qué se sabe? Usted señala en su informe que se cumplió el 66,6% de la meta. En un 3% objetivo llegaron hasta agosto. Por lo tanto, actualmente me da ese porcentaje. Ya, es el porcentaje que se... Está aprobado. ¿Que estaría aprobado y que significa el aumento o el bono que van a recibir por el cumplimiento de meta? No, es que reciben... Es que tiene que estar aprobado porque ellos participaron primero del colectivo, o sea, del institucional que participó a toda la elección y además hay un base que está definido por ley. Pero mientras no se aprueben estas, ellos no tienen derecho a ninguno de los dos porcentajes. En el fondo aquí están perdiendo casi un 8% de la raíz. Por el no cumplimiento. Por el no cumplimiento. Sí, no, yo, favorable. Gracias. Favorable. 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 Perfecto, muy amable. Muchas gracias. ¿Cuenta de comisiones? ¿Alguna comisión que haya sesionado entre el 13 de junio y el día de hoy? Señor alcalde, la Comisión de Turismo y Cultura sesionó el día 14 con la presencia de la señora Natalia Cabrera, señora Patricia Vergara, Mitzi Toledo y quien les habla. El tema de la comisión. Se solicitó un cronograma de actividad y presupuesto disponible para el año 2017. Se planteó ideas y necesidades de estos departamentos como futuras fiestas, ferias, trabajo colaborativo entre las instituciones. Se solicitó la concupencia de un equipo de Progresal para complementar ideas en conjunto con las mejoras de desarrollo de este departamento. Se planteó también mesa de trabajo con agrupaciones de vecinos de distintas zonas que quieren incentivar el desarrollo turístico y cultural y apoyar la conservación e implementación de los puntos turísticos tales como lagunas, lugares de marcado, de avistamiento y otros. Eso fue parte de la reunión. Si quiera saber más con detalle me lo podemos conversar o en la próxima reunión donde vamos a detallar parte de estos puntos que se desarrollaron. Gracias. Gracias. Muchas gracias. ¿Alguna otra comisión que haya sancionado? Sí. Me siento yo a dar cuenta se cerró la comisión de deportes el día jueves recién pasado y el acta todavía no se le da en el HBK pero con la asistencia de la colega Natalia Cabrera. Correcto. Por favor. ¿Quién más? ¿La comisión de... ¿La comisión de... ¿La comisión de... ¿La comisión de... Sí, asistió como... La NICS. Como funcionario municipal, funcionario técnico el señor de... Antoja y como secretario de la señora de la MIXI-Tolet? Estuvimos analizando algunas materias la señora secretaria tomó asistencia y la primera reunión se circunscribió a un resumen y una edición global que entregó el señor Pantoja respecto a algunas iniciativas que se están haciendo en convenio con el IND algunos talleres en el ámbito formativo y algunos proyectos presentados al 2% en el ámbito recreativo formativo también talleres de aeróbica para dueños de casa otro taller de acondicionamiento físico gimnasia entretenida entre otras actividades también abordamos el tema de que todavía está pendiente la entrega de los fondos acordados de las subvenciones a los clubes de ANFA que acordó este consejo que se está buscando definiendo la modalidad administrativa para poder hacer la entrega de los fondos cuatro escuelas formativas para ser niños escuelas de fútbol de básquetbol de tenis y de voleibol hay algunos monitores contratados en el caso del rugby en el caso del bicicross etcétera pero el acta lo vamos a hacer lo que solicitamos es poder establecer un cronograma técnico una metodología técnica para ir abordando los temas del deporte que abarque infraestructura actividades recreativas competitivas etcétera así que en general sería eso muchas gracias alguna otra comisión que hay sesionado pasamos al último punto de tabla incidentes vamos a partir por don Juan yo tengo varios temas y como última sesión del mes yo también veo que hay dirigentes que creo que le podemos dar el derecho o al mejor dicho la oportunidad de que ellos puedan plantear alguna situación bueno yo estoy con mi tiempo presidente yo creo que es conveniente que analicemos o se ponga en tabla si no ahora para la próxima reunión para poder tomar una decisión respecto a la solicitud del comité de abogado de tabla de Guadalajara ellos han reiterado una nota pero que ustedes copian eso en la correspondencia y que le diga también aquí creo que debiéramos tomar una definición ya respecto a esa petición se encuentra la presidenta del comité una vez más en esta reunión por lo tanto solicito que se pueda establecer si no ahora o en una próxima sesión que sea parte de la tabla estimado presidente solicito también que usted pudiera ordenar a través de la unidad correspondiente ya sea jurídica o control el martes pasado hubo un joven acá que estuvo en la reunión y por aplicación del reglamento no pudo tener derecho a plantear su situación pero me logró logré conversar con él posteriormente y se refiere a una situación que hay que esclarecer respecto a los fondos y al financiamiento del evento público rojo y brío creo que hay recursos allí o hay quiebre en el grupo organizador la verdad es que no pero fueron recursos que surgieron desde acá y que debe ser aclarados me da la impresión que allí los organizadores con lo que me explicó el joven que no recuerdo el nombre que estuvo aquí el martes que todos lo vimos cuando se me dio la con cierto consejo él manifestó claramente incluso más en un documento con algunas cifras aquí con algunos nombres pero me parece que hay personas implicadas o acusadas no sé con qué fundamento de que algunos recursos no habrían sido pagados o cancelados algunos grupos locales esa creo que es una situación que amerita un informe al consejo o una investigación cierta formal y que se nos guste del informe la otra materia presidente tengo entendido que la corporación judicial que funciona en la comuna desde hace muchos años en la década de los 90 la corporación judicial funciona en la comuna y está establecida en la comuna con profesionales que atienden a las personas necesitadas a través de un convenio tengo entendido que ese convenio sería bueno que ustedes pidieron la información no está vigente no se ha firmado y las condiciones físicas donde funciona la corporación verdaderamente son bastante poco poco cómodas por decirlo en forma legal pero lo concreto es que tengo entendido que el convenio está vencido desde hace tiempo y yo no sé cómo está funcionando si el convenio no está firmado por otro lado estimado presidente yo quisiera tengo otros temas pero antes de que se me cobre el tiempo yo quisiera aprovechando que está la presidenta de la feria el esfuerzo tengo entendido con la venida del consejo si pudiéramos ofrecerle la palabra porque hay un compromiso que ellos quieren establecer vamos a terminar con la intervención de los colegas concejales y vamos a darle la oportunidad que puedan intervenir con respecto al tema del Robin Río Don Juan esta administración tiene la absoluta claridad de que se entregaron todos los recursos comprometidos para la actividad el quiebre al que usted hace versión yo también he tenido antecedentes y información de eso que es un quiebre al interior de quienes organizaron esta actividad pero que en nada comprometen ni los recursos ni los compromisos que el municipio adquirió en su momento y que cumplió en su absoluta y total cabalidad Don Miguel yo no estoy asignando responsabilidad al municipio es cierto yo estoy señalando que al interior de esa organización no tengo un quiebre pero pero hay platas que no recibieron algunos oferentes y al interior de la organización lo que yo necesito y lo que yo he solicitado que se nos señale se pagó alguna productora se contrató algún algún organismo con personalidad jurídica como por qué se viene aquí y se reclama porque el vecino o la persona que vino acá que parte del comité organizador no vino por por otra cosa es decir vino porque ellos tienen un problema a eso me refiero no le estoy asignando responsabilidad al municipio pero si yo creo creo que tratándose de fondos municipales nosotros tenemos la obligación de poder que se esclarezcan o que se den las explicaciones o las relaciones a eso me refiero lo más posible ok Miguel presidente hay bueno en el caso puntual de Renguelmo hay vecinos que nos comentan de que hay luces o focos del alumbrado público que están apagados en el centro si les pueden hacer una verita o colaborar es bueno que indiquen los colegas concejales que para eso existe un teléfono y un protocolo que ellos deberán conocer para agilizar esto y no tengan que esperar ustedes a una sesión de consejo con el tema de esta naturaleza el teléfono lo podemos especializar para que los vecinos puedan llamar directamente y solucionemos esto digamos en menos costo plazo si claro ya si nos puede dar también el teléfono y el nombre de la persona también también estuve con los vecinos de Pedales Alto y me planteaban me pedían la solución del problema de agua potable que tienen ahí yo sé que usted estaba analizando ese tema estaba viendo las boletas y viendo la solución para darle un corte definitivo si vamos a seguir subvencionando eso o vamos a o en cuanto de la sumisión que vamos a recibir o que van a recibir y también aclarar un poco el tema con respecto a cuánto va a ser el costo real que va a tener el problema de agua potable de Pedales Alto comparado con lo que se está cobrando yo al igual que usted creo que también hay que analizar y sentar y transparentar algunos valores que están ahí creo que volver hemos deseado hace meses pero ha sido muy rico creo que sería bueno sentarse quizás con los dos yo sé que eso son externos pero sentarse con los dos agrupaciones y quizás llegar a un buen acuerdo para evitar que Pedales Alto siga con este problema y volver a tocar el tema a poner una agenda y de aquí en adelante creo que sería muy bueno que empezáramos a conversar o a juntarnos con la comunidad o juntarnos con el hospital y llegar a una agenda futura de plantear o solicitar un hospital en una pronto discusión de presupuestos de Hacienda que se viene muy pronto en marzo volver a plantearlo y buscar una solución a este problema que lo aqueja bastante y que a todos nos pidieron durante la campaña gracias gracias yo tengo cuatro solicitudes básicamente solicito antecedentes del bono de retiro de los profesores año 2016 y se procede año 2017 lo mismo que dije en un principio alcalde con respecto al pronunciamiento del ADOM y la CEPLAN con respecto al traslado del DAIME internado solicito antecedentes también del funcionamiento de los baños de la plaza de Hacienda muy informativa más que todo alcalde y el tema de reiterar la solicitud de los antecedentes del PADEME 2017 bueno lo mismo es muy cortito yo solicito exposición en detalle según lo que indica la ley orgánica del artículo 21 de la letra C donde dice que evaluar el cumplimiento de los planes programas proyectos inversiones y el presupuesto municipal e informar sobre estas materias al consejo a lo menos semestralmente estamos cumpliendo el semestre así que solicito esta información me parece y como dice también el colega Juan Riquirme también solicita información sobre todo los los recursos utilizados en el evento Rocking Revitata también lo recibió y sé que el resto de los colegas también muchas consultas por dinero de verdad no cancelado a algunas bandas yo no sé si hay un conflicto entre ellos pero para mi tranquilidad para mi tranquilidad me parecería muy bien tener una exposición de cómo se utilizaron estos dineros y poder explicarles nosotros de la misma manera a ellos y que la municipalidad o en este caso la administración no incurrió en ninguna parte con eso quedamos tranquilos eso se hizo eso se hizo a ellos se les hizo entrega de toda la documentación oficial de los egresos comprometidos yo personalmente concurrí y estuve con la totalidad de esa agrupación y les expliqué y entendieron desgraciadamente creo entender que el quiebre es al interior de la ocupación donde no se habrían ocupado eventualmente los recursos para los cuales el municipio los entregó por eso pero a lo mejor teniéndolo claro nosotros podemos entregar la misma información y explicarles nuevamente y detalladamente y decir ¿sabe qué? la administración no tiene nada que ver y para que entiendan o resuelvan ellos sus conflictos y retirar las solicitudes del mes de marzo que todavía no tengo el contrato de Juan Luis Castillo que está hecho el mes de marzo la solicité también en el consejo anterior eso muchas gracias yo solamente presidente solicitar a los colegas una reunión de comisión de finanza para no sé si miércoles jueves y viernes el colega jueves puede ser este jueves reunión de finanza comisión de 23 23 22 22 el jueves el jueves el jueves colega tenemos reunión del consejo de seguridad el jueves el jueves jueves 22 no perdón jueves 22 no jueves 22 no 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 lo que va a ser que era acuérdense que por los últimos viernes ya pero el secretario ejecutivo el 30 va a ser una administración para la comuna entonces yo le solicite yo siempre esos días corto la agenda de audiencia como nadie me dijo que no iba a ser el 30 yo las agendas de 23 las tengo hechas entonces por eso que pedí que pudiéramos funcionar el jueves para no tener que suspender yo la audiencia el viernes a las 12 sigue siendo las 12 mediodía puede mediodía entonces podría ser el próximo martes que no vamos a tener consejos si a las 3 puede ser la convocatoria ya ok ya a las 3 y luego que también a las 3 ok y también eh pero el tema de la de alto peral porque de verdad están súper complicados porque ya lo están cobrando ya pagaron el día anterior y ahora ya está este mes que lo están cobrando así que como solucionar ese tema a ver eso a ver hemos ido a terreno lo hemos conversado y eso se soluciona con los proyectos y esos proyectos no son de un día para hoy ya lo que nosotros tratamos de hacer fue ajustar los gastos ¿no es cierto? con los cobros que hacía Perales que es el dueño de la PR y eso ha sido muy complejo porque han persistido en los cobros y la verdad que nosotros como administración no tenemos ninguna potestad de obligarnos a cobrarnos y eso es lo que ellos quieren el tema de la subvención que ya el mes pasado se les subvencionó pero ahora ya en comer no pero eso le pasó está probado por dos meses nos sentamos dos meses entonces eso lo pasamos el último consejo y ahora lo que está que se leyó la carta pero no se aprobó lo que están pidiendo ahora lo que no se ha aprobado es que están pidiendo su versión por los últimos seis meses y en este proyecto hay un proyecto que está trabajando tenemos el proyecto de Chorrillo que hemos tenido algunas complicaciones para su ejecución y presentación y estamos viendo la posibilidad de reestinar los fondos de Chorrillo distribuido de otra manera pero por alto gratis pero bueno pero es que acá viene la organización y se puede hacer algo sí y además también el problema de que no tenemos regulados los anchos de las cajas y estamos medio yo creo que en alto clara vamos a andar más rato en el otro recado bueno ¿Algo más? no 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 solamente felicitar al alcalde por el convenio que alcancé se le unió leíta rápido aquí sí cultura de la tipo de negros claro porque está leyendo lo que es muy importante justamente para los jóvenes así que eso y lo otro es que referente al nuevo médico que llegó al departamento de salud bueno aparte está contento yo está contenta la comunidad rural y no está contenta la comunidad ya no sé pero digo otro médico y eso hace que estar contento porque el calendario va a mejorar la atención y las puertas duras y las puertas duras lo que pasa es que llegó recién esta semana entonces a lo mejor la gente todavía no sabe del real impacto que va a tener eso lo que pasa es que no es que esté el médico es bueno el tema es que en esos reclamos por lo menos yo refiero a los reclamos de Ranguerno que dicen que atiende muy mal no tiene como un trato bueno lo que pasa es que se debe tratar entonces el que está contratado de arte porque este que hace referencia al que llegó aquí que llegó ahora recién ayer ah ya ah no porque ya está tratando hay uno que está tratando y los reclamos los reclamos en una cajita en la posta donde lleguen los reclamos y no ha llegado ningún reclamos no, sí pero de la necesidad ok ¿algo más consejero? no, nada ok nos quedan unos minutitos para que pueda intervenir están extendidas a la media hora no ahora en este minuto en el 17-12 estaría terminada la reclamos yo solicito que se esconde recién para que no no hacerle por sacar el colegio ningún problema ¿se esconde? no ¿se esconde? ¿se esconde? ¿se esconde? 15 minutos ¿votaba? sí no ahora 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 ya 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 buenas tardes yo venía por el agua potable de la carta que se leó si le van a dar alguna solución o no pues si le había mandado una una posturada y ahora me voy a dar otra a ver yo soy en su minuto presidente cuando se me lo ganció antes de que llegaran las cartas acá yo le dije que por los monstros involucrados por la naturaleza de inversión desde ahí teníamos que trabajar en un proyecto ¿ya? pero que en este momento nosotros estábamos priorizando sectores que tenemos sin agua ¿ya? nosotros entendemos que lo de ustedes es un proyecto de mejoramiento de lo que existe ¿ya? que si bien es cierto yo como autoridad reconozco la importancia de lo cierto que tiene pero también me obliga a colocar las priorizaciones en aquellas localidades que no cuentan con agua potable al día de hoy ¿ya? ahora también atendiendo a los monstros que ustedes solicitan yo le voy a pedir a los profesionales de la Secretaría de Planificación ¿ya? en área de que a lo mejor el proyecto al no ser tan caro pudiéramos acompañarlo ¿no cierto? y unirlo a otro de mayor monstros y envergaduras y poder solicitar los recursos al mismo tiempo porque la verdad es que un proyecto de mejoramiento de agua ¿cuánto cuesta? ¿cuánto cuesta? es lo que yo le propongo a su comité y a los colegas digamos de que pudiéramos realizar porque la verdad hoy día tenemos todo el esfuerzo colocado en Rangelmo que es una localidad que a nosotros como comuna y como gobierno regional nos sale carísimo va a hacer de agua ¿ya? tenemos el tema de alto perales que están sin agua ¿ya? pero yo me si le parece me podría comprometer en que esto lo incluyamos lo adicionemos a un proyecto de mayor envergadura y sacarlo en forma sin entrada ¿porque para ayuda los mismos? a ver lo que pasa es que por acuerdo bueno no un acuerdo pero si una conversación que tuvimos con el consejo fue de no subvencionar en forma extraordinaria hasta que no tuviésemos la totalidad de las subvenciones digamos colocadas en la mesa no es cierto para poder ver las distribuciones los montos y los saldos que tengamos acá ¿ya? porque todos entendemos las diferencias los diferentes acertos que cada institución le coloca en sus problemáticas pero aquí tenemos hoy día solicitudes de subvención de distintas naturalezas y todas por montos más de los altos si tenemos esa vía yo no yo no sé lo mejor en ningún caso ¿ya? pero le insisto a solicitudes de los concejales hoy día no estamos aprobando subvenciones extraordinarias hasta que no tengamos todo el abanico de subvenciones solicitadas digamos al municipio Presidente respecto a esta petición yo quiero manifestar y solicitarle ante el presidente que nos presente una propuesta porque todas las subvenciones los aportes económicos son porque está del presidente presentando nosotros no podemos solicitar una cifra determinada pero en ese contexto como siempre ha habido una buena disposición de ustedes y de este consejo y se ha demostrado por ejemplo en el caso de Alto Perales y de Perales que también es una pérdida